En mi hogar somos cuatro. Mis hijos y yo están en la escuela y esto es una ayuda muy importante. Yo recibía el incentivo del 825, ahora que me la duplicaron, a 1650 estoy feliz. Gracias a nuestro señor presidente por esta ayuda, por este proyecto que ha implementado en los sectores. A Gloria Reyes, directora del programa, por hacer este proyecto tan importante para nosotros los pueblos y las madres solteras más. Ha sido un honor, una gran respuesta han dado los comunitarios y de verdad que estamos viendo como el presidente y el gabinete de políticas sociales con el trípode que es Siuven, Hades y Súperate, dirigido por Gloria Reyes, está dando respuesta a esas necesidades que tienen nuestras familias más desposeídas. Así que de verdad ha sido un honor y un gran logro que hemos tenido en este día.